Los polvos, bebidas y pastillas de colágeno parecen ser la última moda. La proporción de colágeno en la piel y en las articulaciones va disminuyendo con la edad y por esta razón nace la moda del consumo imparable del colágeno. La industria multimillonaria del colágeno promete que estos suplementos mejorarán tu cabello, piel y uñas, pero ¿qué dice la ciencia al respecto de este tema? ¿Son los suplementos de colágeno una estafa o hay validez científica detrás de estos suplementos? En este vídeo trataré de responder a esta cuestión si los suplementos de colágeno son una estafa. Además veremos los estudios más relevantes que han analizado los efectos del consumo de suplementos de colágeno en el ser humano y por otro lado veremos cuáles son los suplementos y los alimentos que podrán aumentar nuestra producción de colágeno de forma natural. El colágeno es la proteína más abundante en el ser humano. Se encuentra en todo el tejido conectivo y desempeña muchas funciones importantes en el cuerpo. El colágeno es esencial para la estructura de la piel y la coagulación de la sangre. Además es indispensable para la construcción de la piel, los huesos, los ligamentos, los tendones y los músculos. Podríamos decir que el colágeno funciona como el pegamento que mantiene todo unido. Pero ¿cómo se produce el colágeno en el cuerpo? La producción de colágeno comienza con el procolágeno, una molécula hecha de proteínas y vitamina C. Estas proteínas son cadenas de aminoácidos como la lisina, la prolina, la arginina y la hidroxiplorina. A medida que se producen moléculas de procolágeno estas moléculas comienzan a enrollarse juntas en fibrillas. Estas fibrillas continúan siendo acumuladas por las moléculas de colágeno hasta que pasan a convertirse en fibras de colágeno más estructuradas. Estas fibras comienzan a agruparse y son las que proporcionan el elemento estructural a partes del cuerpo como los tendones, el cabello, la piel y las uñas. Nuestro cuerpo produce colágeno por sí solo pero a medida que envejecemos esta producción se ralentiza. Y existen cuatro tipos diferentes de colágeno y a continuación veremos cuáles son y qué función tiene cada uno. Primero tenemos el colágeno de tipo 1. La mayoría del colágeno en el cuerpo es de tipo 1. Los huesos, la piel, los tendones, los ligamentos, el tejido conectivo, el cardílogo fibroso y los dientes están hechos de este tipo de colágeno. Después tendríamos el colágeno de tipo 2. Este tipo de colágeno forma cartílago elástico en las articulaciones. Por otro lado tendríamos el colágeno de tipo 3. Este colágeno actúa como soporte estructural para los órganos, los músculos y las arterias. Y por último tendríamos el colágeno de tipo 4. Este tipo de colágeno se encuentra en la piel, la membrana basal y es importante para la estabilidad. Y seguramente ahora te estás preguntando de qué están hechos la mayor parte de los suplementos de colágeno. Y la mayor parte de los suplementos de colágeno están hechos de productos animales, de huesos, articulaciones, tendones y piel. Pero también existen los suplementos de colágeno vegano y estos suplementos están fabricados a base de bacterias modificadas genéricamente. En concreto están hechos de pichia, pastoris y levaduras. Y vayamos con la pregunta del millón. ¿Son los suplementos de colágeno una estafa? La cruda realidad es que los suplementos de colágeno están hechos a base de proteínas de colágeno y a medida que el cuerpo digiere el colágeno las proteínas se descomponen en aminoácidos. Estos aminoácidos se ingieren pero no se reconstruyen la secuencia adecuada para reformar el colágeno. Y esto se traduce en que si ingerimos colágeno no estaremos suplementando a nuestro cuerpo con colágeno adicional para mejorar la salud por ejemplo del cabello, la piel y las uñas. ¿Y qué hay de los estudios que sugieren que el consumo de colágeno tiene efectos positivos en el cuerpo del ser humano? En efecto estos estudios existen. Existen estudios que sugieren que el consumo de colágeno puede tener efectos positivos en partes del cuerpo como el cabello, la piel y las uñas. Y es que después de todo el colágeno es un suplemento proteico y diferentes estudios sugieren que las personas que consumen una mayor cantidad de proteínas presentan una mejor calidad de piel en términos de elasticidad, hidratación y grosor. Y es que el grosor de la dermis está directamente relacionado con los signos del envejecimiento y un aumento en la ingesta de proteínas disminuye el desgaste de la dermis. Por otro lado sabemos que los péptidos de colágeno se componen de altas cantidades de los aminoácidos prolina y lisina. La prolina aumenta la síntesis de colágeno en los fibroblastos dérmicos y diferentes estudios sugieren que la prolina protege del envejecimiento causado por los rayos ultravioleta. Por otro lado la glicina es el aminoácido más simple y un estudio publicado en 2018 demostró que la glicina aumenta directamente la producción de colágeno. Además como apunta un estudio publicado en 2017 la suplementación con colágeno puede mejorar la salud intestinal. Y es que no hay que olvidar que el colágeno juega un papel fundamental en la reparación de tejidos cuando estos están dañados o lesionados. Las enfermedades del aparato digestivo como la enfermedad inflamatoria intestinal y la enfermedad de Crohn dañan el revestimiento intestinal. Y el colágeno juega un papel fundamental en la reparación y el mantenimiento de la estructura celular. Pero como apunta una revisión publicada en 2019 se necesitan más estudios clínicos para comprender cuáles son los efectos cutáneos de la suplementación con colágeno oral. Y aunque los defensores y vendedores de los suplementos de colágeno oral han comercializado estos productos basándose en sus supuestos beneficios los médicos no pueden hacer lo mismo y no pueden realizar tales afirmaciones sin evidencia sólida y convincente. Por lo que lo realmente interesante es ver qué podemos hacer para aumentar la producción natural de colágeno. La ciencia ha demostrado que los productos animales no son necesarios para la producción de colágeno. Y es que como he explicado antes el colágeno ingerido no es igual al colágeno absorbido. La síntesis de colágeno es compleja y requiere de muchos nutrientes y compuestos complementarios que tienen que participar en el cuerpo para hacer que suceda. La vitamina C, los polisacáridos, el cobre, la sílice, el zinc y los aminoácidos son elementos indispensables para que nuestro cuerpo produzca colágeno. Y sabiendo esto una deficiencia de vitaminas y minerales podría estar generando el potencial de nuestro cuerpo para absorber y producir colágeno. Evidentemente como te puedes imaginar siempre será mejor obtener estos nutrientes a través de la dieta en forma de alimentos integrales no procesados que a través de suplementos. Y a continuación vamos a ver qué alimentos pueden proporcionar a nuestro cuerpo todos los nutrientes necesarios para producir colágeno. En primer lugar tenemos a los alimentos que nos aportan aminoácidos como los frutos secos, las semillas, las legumbres y los cereales integrales. En segundo lugar tenemos al aloe vera, una planta que ha demostrado que su consumo aumenta la producción de colágeno. En tercer lugar tenemos a los alimentos ricos en sílice como los cereales integrales y las frutas como los plátanos y la piña. En cuarto lugar tenemos a los alimentos ricos en vitamina C como el pimiento rojo, la naranja, el pomelo, el kiwi, el pimiento verde y el brócoli. Y es que la vitamina C juega un papel importante en la producción del procolágeno, el precursor en el cuerpo del colágeno. Por lo que obtener suficiente vitamina C es fundamental para la producción de colágeno. En quinto lugar tenemos a los alimentos ricos en vitamina E como las semillas de girasol, las almendras, las avellanas, los piñones, los cacahuetes, el aguacate y el pimiento rojo. Y no nos podemos olvidar de los alimentos ricos en zinc y cobre como los cereales integrales, entre los que podemos encontrar la pasta integral, la avena, el arroz integral y la quinoa. Los frutos secos como las almendras y los anacardos. Las semillas como las semillas de girasol y de calabaza. Legumbres como las lentejas, las alubias y los edamame. Y frutas y verduras como los albaricoques secos, champiñones y espinacas. Como verás se ha repetido una gran cantidad de alimentos y es que por suerte muchos de estos alimentos son ricos en vitaminas y minerales necesarios para la producción de colágeno y para mantener nuestro cuerpo sano y fuerte. Y es posible que ahora te estés preguntando qué efectos tiene el consumo de colágeno en nuestro pelo. El pelo está compuesto principalmente por queratina y nuestro cuerpo utiliza diferentes aminoácidos para crear la queratina. Al consumir colágeno y otras proteínas nuestro cuerpo las descompone en aminoácidos que luego utiliza para crear nuevas proteínas. Y existen 11 aminoácidos no esenciales que nuestro cuerpo puede producir y 9 aminoácidos esenciales que necesitas adquirir a través de la dieta. Y como hemos visto antes el colágeno se compone principalmente de 3 aminoácidos no esenciales. La prolina, la glicina y la hidroxiprolina. Y la prolina es también el componente básico de la queratina. Por lo tanto en teoría consumir colágeno rico en prolina debería proporcionar a nuestro cuerpo los componentes básicos para crear cabello. Sin embargo faltan estudios de rigor que analicen los efectos del consumo de colágeno en el cabello por lo que no sabemos con certeza si el consumo de esta proteína puede promover o no el crecimiento del cabello. Pero lo que sí que sabemos es que el colágeno no es la única proteína rica en estos 3 aminoácidos. La prolina, la glicina y la hidroxiprolina. Alimentos como las legumbres, los cereales integrales, los frutos secos y las semillas también son ricos en estos 3 aminoácidos. Antes de seguir si este vídeo te está gustando dale al like y si te preocupa la salud de tu pelo y de tu cuerpo suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. Como ves el colágeno no es un suplemento milagroso que se transporta mágicamente a la piel y cura todos nuestros problemas. Como hemos visto en este vídeo al consumir colágeno nuestro cuerpo lo descompone en aminoácidos y se ha demostrado que la glicina y la plurina, los dos principales aminoácidos presentes en el colágeno aumentan la producción de colágeno y de esta forma podrían mejorar la salud del cabello, la piel y las uñas. Además el colágeno podría ser beneficioso para la salud intestinal. Por otro lado el colágeno es rico en aminoácidos que tu cuerpo necesita para construir la queratina, la proteína que forma el cabello. Aún así no tenemos estudios de rigor en humanos que analicen el efecto del consumo de colágeno en el crecimiento del cabello. Dicho esto otros suplementos proteicos y alimentos ricos en proteínas pueden reportar los mismos resultados que el consumo de colágeno. Suplementos como las proteínas de soja y de guisante y legumbres como las lentejas y las judías son ricos en prolina y glicina y además contienen otros aminoácidos beneficiosos. Y es que los suplementos de colágeno son mucho más caros que suplementos como la proteína de soja o de guisante que proporcionan los mismos beneficios y además aportan una mayor cantidad de proteínas. Y algo que debería ser evidente es que antes de plantearte consumir suplementos deberías tratar de mejorar tu dieta. Y es que como te puedes imaginar siempre será mejor obtener estos nutrientes esenciales para la producción de colágeno a través de la dieta en forma de alimentos integrales y no procesados que a través de suplementos. Y lo que debes saber es que la vitamina C, los polisacáridos, la sílice, el cobre, el zinc y los aminoácidos como la plurina y la glicina son los elementos fundamentales para que nuestro cuerpo produzca colágeno. Y evidentemente es mucho más interesante consumir todos estos elementos a través de la dieta o a través de suplementos que consumir suplementos de colágeno para aumentar la producción natural de colágeno de nuestro propio cuerpo. Porque si bien el colágeno contiene aminoácidos como la plurina y la glicina, no contiene vitamina C, ni zinc, ni polisacáridos, ni sílice, ni cobre que son necesarios para producir colágeno. No te dejes engañar por las campañas de marketing de las diferentes empresas que tratan de vender productos de colágeno, puesto que estos no son la mejor alternativa para aumentar la producción natural de colágeno de tu propio cuerpo. Recuerda, si quieres aumentar tu producción de colágeno, aumenta la ingesta de alimentos ricos en proteínas, vitamina C, vitamina E, sílice, zinc y cobre. Y si quieres utilizar suplementos para aumentar tu producción de colágeno, las mejores alternativas son suplementos de proteína como la proteína de soja o de guisante y suplementos que contengan vitamina C, vitamina E, sílice, zinc y cobre. Y al hilo de este tema, si te gustaría saber cuáles son los efectos del nofap o la masturbación en el crecimiento de tu pelo, tienes que ver este vídeo de aquí. Y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.